Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más para el canal, hoy trayendo la información referente luego de haber escuchado todo lo relacionado al part 3.0 que te lo dejaré en la descripción en un video que acabo de subir pero fuera de eso tenemos más información importante que creo que debes de saber y es referente al metaverso de PBU, así que si estás interesado en saber te invito a que te quedes y vamos ya a la información, así que comencemos Bien amigos, aquí estamos en lo que es el Discord oficial de Plan vs Undead con una información aislada pero que no hemos tomado un poco en consideración ya que estamos con el FOMO de lo que viene a ser el Parche 3.0 y aquí dice lo siguiente El Lama de hoy tiene dos sesiones, planes futuros y preguntas y respuestas en vivo comencemos con la primera, la sesión de plan a futuro algo que muchos estamos interesados en saber, que va a pasar con Planta vs Undead a un futuro y dice Tiene bellas artes, un juego divertido, a una escala competitiva, etc. La tecnología blockchain es como una pieza que falta para que los juegos puedan convertirse en mucho más que algo normal comencemos con algunos contenidos de nuestro próximo modo PVP en octubre como pueden ver, se agregaron muchas cosas para que los juegos pudieran tener más profundidad también es un juego gratuito, pero si quieres ganar algo tendrás que dedicar mucho más tiempo y en noviembre, escúchase bien en el mes de noviembre tendremos dos nuevos juegos en la cadena de Factory Chain estos juegos son BOOMBER PARTY y QBBEARDS ahora bien, aquí tenemos las imágenes de lo que vienen a ser los juegos este vendría a ser BOOMBER PARTY por lo que vemos, es un juego que tiene una dinámica muy parecida a lo que es BOOMBERMAN aplicando bombas para ir destruyendo bloques y posteriormente ir derrotando a nuestros adversarios o contrincantes dentro de la arena también vemos que hay un boss en el centro con una cantidad de vida, me imagino que al derrotarlo debe soltar algún ítem o algún token este juego se ve bastante llamativo ya que tiene como unas características muy diferentes a lo que es Planta vs Undead pero recordando que la dinámica es acoplar estos juegos el segundo juego que nos han nombrado es QBBEARDS aquí por lo que podemos observar es un juego basado como en la dinámica de Axie Infinity vemos a tres aves, son cuadradas tipo cubis como ruboks y vemos que están atacando a un boss, es un insecto como robot es un insecto, robot, como con cara de rinoceronte, bueno no sé, en fin y aquí vemos los tres aves atacándolo cada una de ellas vemos que tiene un poder diferente una de láser, una de fuego y uno de rayo y aparte hay como misiles que están atrayendo y atacando al boss este juego también va a ser lanzado en el mes de noviembre óigase bien, entonces tenemos estos dos juegos y por si fuera poco nos van a agregar un juego adicional que debe de salir un poco más adelante y este tiene por nombre D.D. Together es un juego basado en una cápsula en la cual vamos a estar cocinando y realizando nuestras actividades dentro de un restaurante los personajes principales se ven que son como una especie de conejos y ellos son los que van a ser los encargados de preparar toda la comida ahora bien, sigue la información y dice todos estos juegos se lanzarán en la cadena de la Factory Chain el toque de la cadena para la tarifa del gas se fijará en un, más o menos en dos dólares en cada gas que vamos a realizar dice para que la tarifa del gas ya no sea un problema los juegos también puedes soltar NFT para jugar en otros juegos muy importante esto, dice estos tres juegos pueden soltar NFT para jugar en otros juegos ya vemos que estos juegos van a estar integrados es decir, por ejemplo en Bomber Party me puede salir un NFT de una planta y esta me la van a anexar en planta vs un death o una inversa puedo estar jugando planta vs un death y en vez de que me suelte una semilla me puede soltar por ejemplo algo para que pueda yo jugar dentro de QVir por ejemplo me puede soltar algún huevo o algo para que nazca una de las aves de QVir entonces esto lo están vinculando y podemos ver que vamos a poder generar en todos estos juegos pero en sí es una sola franquicia dice por lo que al jugar PBU es posible que también puedas jugar Bomber puedes jugar QVir o Dini Together esa es nuestra versión de Metaverso otros juegos de otros equipos estudios también pueden unirse a la Factory Chain espero que este presente pueda responder a sus preguntas que están haciendo los desarrolladores a cada juego se le asignará una cantidad y cada desarrolladores por separado para garantizar la carga de trabajo y la calidad bien amigos acá lo que podemos ver es que todos estos 4 juegos son desarrollados por la misma empresa y como son desarrollados por la misma empresa van a estar trabajando simultáneamente entre sí es decir no es que vamos a jugar Planta vs Undead y nos van a lanzar a QVir pero si vamos a generar reencompensas que se van a estar distribuyendo en los 4 juegos ya como leímos va a haber NFT que van a salir en un juego pero le van a pertenecer a otro entonces vamos a estar allí como haciendo un círculo y ganando de manera general de estos 4 juegos recordemos que vamos a estar jugando entonces Planta vs Undead Bomber Party QVirs y Dini Together estos 4 juegos van a estar trabajando en simultáneo y podemos obtener recompensas de los mismos y los 4 juegos van a estar dentro de la Factory Chain y van a tener los mismos creadores que son de Planta vs Undead bien amigos esto creo que es una información bastante relevante bastante fuerte y pues que da como un apoyo adicional a lo que fue el Part 3.0 toda la información que nos han arrojado de hasta el momento recuerde que el video lo podrás ver al final de todo lo que fue el Part 3.0 y todo lo que va a traer consigo todas las novedades todas las noticias las estaré trayendo acá a este canal para que ustedes la puedan disfrutar lo más pronto posible no siendo más chico déjenme sus comentarios en la casilla de abajo diciendo que les parece este metaverso de Planta vs Undead 4 juegos 4 formas de ganar 4 maneras de sacar NFT gratuitos y poder solventar un token con otro creo que han acertado creo que ha sido algo maravilloso y que esperamos ver cómo funciona a futuro bien no siendo más me despido si te gustó el video deja un me gusta suscríbete para más recuerda que es totalmente gratis comparte con tus amigos haz llegar el video a tus amigos y pues nos vemos en una próxima así que sin más chau chau